calor mucha fuerza el sol me desmayo bueno queremos comentarles algo muy importante ustedes han visto los videos de la suera doña blanca de doña rosa sobre este problema que está pasando acá con ellos de doña blanca y su suera lastimosamente no hemos sabido nada de ellos a doña rosa pues yo le dejé el número de análisis del mío o cualquier cosa que nos avisar lastimosamente pues no nos han avisado nada ya hemos venido a buscar a doña rosa también la vez pasada y no estaba ni la suera vieron que había salido a comprar entonces esperemos que hoy esté aquí en la casa que nos pueda atender y si sabe ella ya algo de los nenes o de doña blanca que es para informarles a ustedes porque yo sé que hay unos ahí preguntando si sabemos algo de ella si le va a estar allá con la mamá o no créanme que no tenemos ni idea de donde pueda estar ni que ha pasado con ella pero ya quedamos bueno ya hablamos que si ya están allá con la mamá doña blanca pues lo seguimos a buscar y para que ustedes escuchen la otra parte vamos a... la otra versión la otra versión aquí hay dos versiones aquí neutro ni para allá ni para acá solo escuchamos vamos a... ya ustedes sacar sus conclusiones sus opiniones yo mejor evito todo eso neutro neutro puro carro neutro puro carro neutro ni para adelante ni para atrás pues les voy a hacer ay fué ustedes están a ver si están polvos de ama la abuelita no me acuerdo buenas buenas no me acuerdo tengo mala memoria tengo mala memoria ahorita fallando son pollo preguntale así como el pato que muerde así como el pato que muerde así como el pato que muerde buenas y este que hace no hay nada que le pasa abuelita no lo encuentro que hombre qué 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 le pasó mire que le cuesta caminar ahorita se cayó no hola qué peligroso eso qué qué aquí mira para preguntarles ha sabido usted algo de ellos mire papá yo en el comité que doña Maribel no me gustó que le dijieran cómo por qué doña Rosa doña Maribel porque dice ella que mis nietos los pegó lo pegaran a doña Blanca que lo pegaran al nene que se amontonaran atrás y ahorita la gente en los comentarios y que van mejor vamos a ir a anunciar y le van a poner 30 años de depresión dice ahí con los comentarios mire usted pero a quién le van a poner 30 años de prisión la gente dicen pero a quién mamá a mis nietos los varones ellos fíjense que hoy juicio que ya no los va a encontrar el licenciado ajá yo le voy a poner una denuncia atrás de doña Maribel a doña Rosa doña Rosa le voy a poner una denuncia ella lo vio lo arrastrar lo dijeron a usted que ella lo pegaran a la Blanca lo pegaran al el patojo y los dos el Seque y el Daniel lo agarran lo pegaran acá está ella en donde vive ella si en el otro que llevamos agredecida está que yo soy una buena persona como dice que soy mala persona si por qué ya no es que usted lo querían hacer preguntar oye que puse a mis hijos sin funcionar ni siquiera sin golpear ajá por qué lo puse en eso ahora ella de lunes vaya a subir si como le digo eso lo dijo ella yo en ningún momento opiné nada como le digo yo no sé nada de lo que pasó aquí es la señora está que se va para la casa porque nuevamente está acusando a mis hijos sí prueba porque ella no está así a mí porque ella le da la verdad lo que tiene que dar por qué le puso a mis hijos así su hijo de mi cuñada siempre le daba a la luz ustedes no vieron el cable que está atrás le daba la luz si ella decía que le daban luz sí el otro allá atrás hay un a usted para que le dieron el un cable que tienen ahí el negro ahí lo tiene mis hijos le estaban dando luz Yo no quiero hablar. Dijeron aquel día que yo estaba en Sinaloa, yo creo que era una muchacha que estaba ahí que le dijo que no había coca. Porque ellos están hablando cosas que no deben hacer. Porque mis hijos no, no tienen necesidad de nada. No tienen problemas con nadie. Ellos hablaron por realidad, porque bajaron las cosas. Incluso el dijo que Juana lo sabía. Ajá. Si no era mamá, dice. Esa mujer, dice así que... Y porque mis hijos no tienen por qué llevar problemas de esas cosas que no deben hacer eso. Si yo me levanto contra ella, ay Dios mío. Yo soy tranquilo. Yo no me gusta buscar problemas. Yo le digo a mi mamá, le voy a decir la verdad. A la señora me dio ganas y le digo a mi mamá, me da ganas sacar del pelo. Sería un problema con usted. Ajá, ajá. Y por ahí le digo a mi mamá, no mi hija. No venga. Yo quiero hablar, que ven aquí. Aquí sí que es conmigo. Pero yo no me gusta que van buscando problemas con mis hijos. Mis hijos no se meten con nadie. Él lo reclamó porque se quemó de ustedes. Se quemaron las cosas. Se quemó la computadora. Se quemaron las cosas. ¿Todo eso se quemó? Sí. ¿Cuánta era salud? Ya regalo, que mis nietos están estudiando. Son malos, miren, joven. Le fuera mandaban y hablando. Le fuera venía a hacer apagar a la juez. Pero como no, pobrecita ella. No tiene piso. Solo le iba a llamar la atención. Como ella no dijo así. ¿Ubieron una denuncia también, señora? Eso. Sí. Entonces ya había ahí la mano. ¿Verdad? Ajá. Y ahí le inuncia. Y yo voy a enseñar el golpe que tiene. No tenía ni un golpe. Él no tenía ni un golpe. No. Él no tenía ni un golpe. Ajá. Eso me dijo. Nosotros escuchamos, va, de todo lo que ya dijo. En ningún momento. Nosotros hablamos. Sobre eso. Porque, como le digo, somos ajenos a todo eso. Usted se da cuenta que era un rato lo que veníamos. Incluso cuando le arreglaron la casa solo viene a dejar al señor. Nos fuimos y volvimos a la gente cuando estaba todo terminado. No sabemos que es en realidad lo que pasa, ¿verdad? Es que a él le gusta el problema. Es que a él le gusta el problema. El problema que había joven. Yo aviso todo el comentario. Jamás. Yo mismo. Han hecho problemas la gente. Lo va a hacer. No, eso como le digo, eso lo venimos a averiguar. Que si ya saben de algo de ella. Mire, como es de mentirosa doña Maribel. Ajá. Ella lo sabe bien. Y ella no lo quise decir. Ajá. No. Es que parece que dejó recomendar sus cosas. Mentir. Allí donde él lo dice. Allí vive ella. ¿Ahí coña Rosa? No. Allá. Allá con sus mamás. ¿Cómo es esa? En Cahualche. En Cahualche. Donde se quede. Se mete un parrillo. ¿Dónde es esa? No, hombre. Ahí Camín de Xela. Ah. No está allá en... ¿Cómo así? Arribita de... Ajá. En Molonga. No, mentira. No está en Molonga. Mentirosa. No es mentirosa. No te lo maturé. No te lo maturé. Porque en un momento veo que problema. Mis hijos... Ajá. A mí me quedó la llanta. ¿A mí cuánto me quedó de bien? 350. Acaso estoy... Deme Blanca, deme. No. Si no tiene, si no tiene. No lo estoy cobrando a la fuerza. Yo ese día no quise hablar nada. Y cuando ella no tiene tortillas... Ustedes vienen... Que están ustedes grabando. Ahí sí, ¿vale? Y soy... Si todavía no estoy... 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 Eso le pasa a él. Si pasa algo... Ajá. Solo a él. La verdad. Me está diciendo... Ya no se meten. Nada le digo. Es que esa mujer... Que está diciendo... Al día que pasa algo... Es... Ahí le estoy... Es que doña Maribel... Porque doña Maribel... ¿Por qué viene? Su hija se viva aquí. ¿Por qué viene? Su hija se viva aquí. Sí, es cierto. Ella está en los otros calles. Mira... ¿Dónde está allá? Ella no mira lo que pasa... En realidad. Le voy a mandar... Fíjese que le voy a... Ustedes y mira... Tal vez... Ella no... Mi cuñada no era así... Ya empezó a andar eso... Con él... Ya cambió... Ah, ya. Fueron a ver todos... Ya quisieron... Y usted... Ya ahí viene la hora... Dos y medio... La una... Sí, como le digo... Son ustedes... ¿Sabían qué pasaba aquí? Realmente va por... Solo ustedes le miraba... Nosotros veníamos solo... A entregar las cosas... Sí, ella contaba... Que usted le ayudaba... Y su... En comida... Y su enfermedad... ¿Cuántas quedó de bien? Solo de tortillo... Y de sofito... 800 pesos... ¿A la gran... A usted? Sí... Que me... Que me regalaron... De qué tantos... De qué? De tortillas... De sopa... De frijol... Frijol... Que quiera azúcar... ¿A qué usted tiene su tienda ahí va? Un poquito... Para comer... Para comer... Para comer... Para comer... No tengo cantidad... Pero un poquito... Solo para... Y le daba a ella... Yo... 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 Y no era... Yo... Yo... Y eso... Y es que sal... 15... Que sal... 20... Que sal... Yo tengo... Pisa... Aquí... No me queda... Mira... Cuando viniera... Y... Nos dos... Yo... Pisa... Tengo... Pueda pagar... Vecacias... son bendiciones para sus hijos Armando me quedo de bien 76,50 yo no estoy cobrando pero hay un Dios porque Dios me eche la bendición si porque si usted yo me esta maldiciendo a mi que la bendición es a usted pero como le digo usted los apoyo de corazón usted tiene su recompensa con su sí claro, como dice ella, por que dice así no, no estoy diciendo, yo te estoy diciendo porque últimamente es cierto que sea una tortilla, un platillo de frijolito aunque sea como sea, pero los dos los nenes porque ellos no tienen un comida por eso que tengan las tenis hay veces de la noche, hay veces ya viene el tarde hay veces así cuando estaba trabajando en esa mafora así también así ya viene el tarde si a tarde dice que salía el semáforo a las 12 a las 12 por eso es que la peinena lo pregó por lo mismo por eso la peinena andaba ahí era por eso porque venía tarde si dice que en las 11 dos de la noche ya lo previaron que no trabajaron en mi lado ajá ya lo previaron si en la calle no nos querían ver que los querían ver que los querían ver siempre se va estudiando trabajando arreo será que no me regaron no me regaron no me regaron no me regaron voy a ir a hacer una casita ya para hacer un caler para soquear está bueno lo di entonces que más quiere lo di de la casita para eso no sabían hay veces de aquí la café ahí se va y aquí se va arreo si ahí usted porque ahí se hace para trabajar usted si si usted quiere un día vayan a ver allá en fin verlo si no le encuentran ahí a enreo le van a encontrar enreo le encuentran entonces en qué parte de arreo no sé allí a limpiar carves a ver dónde se limpia en los semáforos de planques no sé dónde están las semáforas se va para el champe hay uno pradera vaya vio ahí se va la misma niña dice ese niño el chiquitín él me dio una bolsa de dulces dice que terminó rápido le daban 10 5 todo y se juntaban dinero el Alex gana bastante ahí enreo si enreo bueno están poniendo sus días sus hijos por esos por ese enreo le encuentran bueno entonces no se sabe decir si están allá están allí vive con la mamá si no con la mamá alquilando están alquilando están es que doña Maribel sabe alquilando enreo entonces enreo no está doña Maribel no dice la dicha la dicha la dicha baja usted y de ahí se va su un cahuaché vive dice ahí para arriba una subida se quedó dice el muchacho una subida una casita se quedó alquilando porque su mamá porque su mamá no tiene también la señora está con la abuela no puede ella no está aquí como dice usted ella no mira nada de eso si y yo no podría opinar algo que nunca he visto es como le dijera va es como que le dijera va es cierto usted le pegaron pero yo no vi nada imagínese si estuviera allí metido mi lengua por bus si y dice este tiene 30 años mis hijos en la cárcel que necesidad sin hacer nada les van a buscar les van a buscar mis hijos aquí están porque son ahí no tienen nada no han hecho nada solo porque le dijeron que lo bajaron el tripón de verdad que nosotros somos así la gente mirar a llevar así esa es nueva y por qué están esas caritas aquí es nueva ahorita yo debería ponerle un candado para que no abra si hombre tenilla y como vienen a a ver a revisar si entonces ahí lo dejan abrir y ese güero es solo es que él así es que con el candado no se pudiera abrir es fácil solo abrir y bajar es que él así es que yo no quiero el problema de mis hijos porque mis hijos a veces ellos han ayudado en que ellos dicen que no doña como se llama esa señora negra mi compañera ella no ha visto disculpe 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 me dice esa negra no ni siquiera ha visto que ella que ha pasado porque ellos dicen cosas que no es acá lo vieron cuando lo pegaron no lo vieron dice que lo quitamos todos y coja la blanca el jueves ella lo vendió así dice la bella ay lo vendió tú ella lo vendió y ella dice que nosotros lo quitamos hay que pecar y y y y y y y